y da todo lo que estaremos viendo en la próxima semana en estatus de la novela favorita el amor no tiene receta en esta ocasión estaremos viendo de que paz estará aceptando casarse con esteban en ese preciso momento la madre de paz se acercará y pues le dirá esteban de que la bese y pues este claro está la estará complaciendo y en exclusiva estaremos viendo de que mauro en esta ocasión si 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 tendrás de venganza ya que este pues estará obligando a ginebra a que acepte la condición para que así de una vez por todas la misma sea liberada y lamentablemente la próxima semana así estará haciendo ya que ginebra estará consiguiendo su libertad y pues está como ustedes sabrán estará en búsqueda de paz y de esteban y sobre todo de esa mara pues para tomar venganza y acabar de una vez por todas con esteban ya que ginebra entiende de que esteban se la debe y claro está como ustedes sabrán ginebra tiene una obsesión muy grande por por hacerle la vida imposible a todos sus familiares específicamente a esteban así que sin más preámbulo te voy a invitar a que nos dejes tus like y te suscribas y de paso me dejes saber tu opinión acerca de cómo te gustaría a ti de que ginebra paga en este final